La Lotería Nacional entregó los aportes sociales al Instituto Nicaragüense de Deportes y al Ministerio de la Familia, correspondiente al mes de abril. El aporte fue de un poco más de 8 millones de córdobas para cada institución. Al Instituto Nicaragüense de Deportes le entregamos un cheque de 8 millones 400 mil córdobas y al Ministerio de la Familia le entregamos igualmente un cheque de 8 millones 400 mil córdobas. Al Instituto Nicaragüense de Deportes en lo que va del año ya Lotería Nacional le ha entregado 33 millones 533 mil 333 córdobas y al Ministerio de la Familia le hemos entregado también 33 millones 533 mil 333 córdobas. Todo esto redunda en el esfuerzo que hace realidad que cada mes estemos aquí recibiendo estas entregas de utilidades que posteriormente son derivadas a cada una de las instituciones beneficiarias, entre estas los centros de desarrollo infantil, los centros preventivos que se nos atiende a los adolescentes, los centros de adultos mayores, casa hogares, casa club y los centros de protección donde nosotros tenemos ingresados a niños que están en riesgo social y bajo una medida de protección especial. La meta que tiene la Lotería Nacional a entregar a estas dos instituciones para el 2021 corresponde a unos 100 millones de córdobas, dijeron estas autoridades. La actividad se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores, ubicado en el municipio de Mateare, en Managua, Antenor Peña Solano Crónica TN8. La actividad se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores, ubicado en el Centro de Desarrollo Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores, ubicado en el Centro de Desarrollo Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores.